Aunque te parezca raro, son muchos los fans que no conocen el nombre de esta grandiosa amazona. Evelyn Rooney O'Connor nacida el 15 de febrero de 1971 en Cajun, Texas, teniendo así la edad actual de ****. Todos los comisos son difíciles y Rooney no fue la excepción a esto. Inició con apariciones en diversos comerciales, resaltando uno para la cadena popular del payaso de Cádiz en la Roja, McDonald's. Promocionando un sándwich llamado McChicken. En la pantalla puedes ver la imagen del dicho comercial, ya que no encontré ni en el video. En todo Google, no aparecía nada. Profesionalmente hablando, comenzó su carrera en 1989 en varios programas y películas de Disney, comenzando la serie de chunelos. esto. ¡Verdad! ¡Oh, Dios mío! Lo en match point. Es posible que la película de la aventura de Hefheim. ¡Muy bien, sweet! ¡Marry, jai! ¡Me voy a la hora! ¡Ha, ha, ha! ¡No me voy a la hora! ¡Ha, ha! ¡Ha, ha! ¡Ha, ha! ¡Ha, ha! You're a bloom and beautiful 8 or 7 you are You sure are What are you doing here? I said what are you doing here? Laurie, it's me, Peyton Remember? I was working on a project with your brother Laurie, I'm so sorry about David No, get out, ok? Get out Please, just go Obviamente quien dirigió esta película Efectivamente, era Sean Bramie Aunque ya había trabajado con ellos en la serie Hercules Fue en esta película donde vieron todo ese potencial que René llevaba adentro Y que los enamoró como a nosotros Durante la serie vimos diversos embarazos de las protagonistas Pero específicamente en el episodio de Money Happy Returns René estaba embarazada de su primer hijo Miles Que nació en el 2001 Fruto de su primer matrimonio con Steve Muir 5 años después vino al mundo su hija Andrew Suga Con su actor esposo y actor Jeff Suga Después de la serie de cine René apareció en series y películas con más peso comercial Como Criminal Minds Y en películas como Boogeyman 2 Alien Apocalypse Al lado de Bruce Campbell Sin embargo, René hasta la fecha ha apostado por el cine independiente Y del que también es productora Como Diamonds and Guns Words Unspoken Por el cual recibió múltiples galardones como mejor actriz Mejor trama, mejor cortometraje en el West Hollywood International Film Festival 2009 ¿Qué nombre tan largo le ponen a estos galardones? Lucy Love and Sir Werner Cono han trabajado juntas en pocas, muy pocas películas Después de Sina, World Princess La primera fue en Boogeyman Que aunque no aparecieron juntas como debería de ser Si lo hicieron por película Es decir, Lucy Love desapareció en Boogeyman 1 Y Brian O'Connor apareció en Boogeyman 2 Fue hasta que vimos la película Big Slap Donde ellas dos aparecen juntitas Como dos monjas calenturientas Sobre todo René May God have mercy on your soul En donde nos hicieron revivir esos momentos Como Agushina y Gabriel Pero ahora con dos personajes diferentes Pero lo interesante fue verlas juntas de nuevo Esto ha sido todo por este video Espero les haya gustado Síganme en todas las redes sociales Dime like en Facebook Síganme en Twitter en Instagram Today, el más difícil de trabajar Es decir goodbye a la crew